Ahora hay que encontrar una parte de Aruba que queda sin corriente. NVL Mar está haciendo un turno alto en su alcance para evitar más de casos de aquí para supervisar el trabajo mejor, no obstante, con un mes no está envolvido en el proyecto. Es aquí para evitar que el cliente se sale a perjudicar y que de cierta forma se perjudica la entrada de NVL Mar también, para sobre más corriente, menos el consumo. Nuestra lamenta es sucedida también, se han pasado dos o tres viajes corrientes aquí y el comercio en general ha sentido falta de ese y el más nuestra lamenta es sucedida aquí y nos ha hecho esfuerzo también para el cliente que haya una corriente de viajes back. No sé si esta causa de irritación cerca del pueblo de Aruba y no sé si los comerciantes es una pérdida de entrada y tiene más consecuencias en la hora corriente. Pero una vez más nos disculpa, no sabemos si estamos haciendo turnos más, no sé si es técnico de viajes hasta arriba, caminando para aquí con la Mestre Hasi, para hacer más de la derecha, lo que es en la Mestre Hasi. Y estamos en contacto con los stakeholders, con la hoppe importante, para hacer más de la ciudad, para el pueblo, no sentir la hoppe ahora un corriente de tal magnitud. La Fundación Stop Abuso Sexual de Mucha lo tiene una acción y demostración comenzando delante de Juliana Scholl y terminando en el Parlamento. La vacina entregó un manifiesto en algún minister y vicepresidente del Parlamento día 27 de abril próximo. Hemos también entregado una invitación especial para que se acabe en la media, porque nos va a tener una manifestación día 27 para dos horas de tarde. Entonces, nos va a hacer una invitación oficial en el Ministerio y en el Parlamento para que no esté presente el día ahí. O día 28 de abril, ¿tienes que en cuenta? Sí, seguro que sí. Nos va a hacer una buena reacción para que normalmente la hoppe y gente se envía una manifestación de las personas que no están atrás. Entonces, nos va a hacer una buena reacción arriba de él. Entonces, se está poniendo, nos va a estar invitando a la ruta completa, van a una masa grande aprovechar. Esto un rato, dos horas, nos va a quitar nada para la bobina y demostrar que vamos a estar contra el abuso sexual de muchos. ¿Tiene la intención? ¿También entregar un manifiesto? Correcto. Nos va a entregar un manifiesto, nos va a hacer un petición, entre otros, para el sistema que no está funcionando. Nos va a llegar a otro punto en un adén, entre otros, para que nos va a llegar a una registración. Otro punto está con un pedófilo, en todo caso, de 5 años y está limpio. Nos queda aquí, nos porras, con eseipa, queda y nada. Y entre otros, para pedir la ley más alta, de los casos de castigo más severos. Tiene un par de cosas que se acuerdan a los 6 años, que nos va a seguir como fundación en el background para ayuda y víctima, etc., etc. Y nos está aprovechando el momento que está en la sala, con el experimento, y nos está tomando nota también que hay un grupo en la sala para hacer invitación. Nosotros estamos con gente que está unidos, ¿sabes? Es súper bueno que hay un grupo mayor de capacidad, que hay un instante que se acuerdan y se acuerdan. ¡Bien! ¡Bien! ¡Joy nos! Es un solo meta y haga color político umbanda, haga religión umbanda, y vamos allá arriba y para nos entregar la manifestación aquí, cuál va a tener un deadline también. ¿Puedo decir que hay un rol que es pegamento de papel? No, es un grupo aparte, entonces me también hay un mensaje allá, no, menos a quien hay muchas mujeres en específico, entonces es un grupo aparte. Me tengo entendido también que no hay un Facebook page, Arroba Speak Up, y no está usando un hashtag AUA427, entonces no está supongo que un grupo arriba en la mesa, que está metabasis en la parte de la problemática de la ropa grande, y no está bien para Arroba Lanta arriba para unir la manifestación. El sistema del cual comenzamos a desarrollar, es muy bueno, la investigación ahora se acaba de los stakeholders, que el gobierno está aware de qué problema está, dónde está y qué solución no está, entre otras placas está promesa de solución, entonces me quedan, no se va a durar un tiempo largo para hacer cambios, no, como se mueve ahora aquí no. La invitación está para el pueblo completo, Lanta arriba, el día 27 de abril, nos está guardando toda gente en el plan de Lanta y Juliana School, nos sale dos horas exactamente, y para cuatro horas, me está calculando, nos lo está entregando en manifiesto en el Parlamento y en la ministra, entonces nos está bien presentes. De otro informe, el abogado Chris LeJuey tiene dos casos, uno con la guerra en el aeropuerto, dos turistas americanos con armas de candela de la posesión. En el primer caso, el hombre está ahora teniendo permiso para tener armas, y el abogado la gada en libertad, pero es de dos casos, una señora con la arma en su maleta, y no tiene permiso. El señor americano actualmente está detenido aún. Es diferente, aquí se trata de una mujer, que en el momento que ella acaba y pasa su vacancia en la arroba, ella viene con una amiga de ella, y dos están trabajando en el mercado, ella entrega su maleta en el check-in de la compañía de aviación, después, ella va para atrás, cuando llega para atrás, la persona de seguridad acerquele para tener su maleta, ella dice que no es así, y no dice si es así, donde la maleta tiene un revólver, en el caso de que hay que tener un revólver con seis balas dentro, entonces, ella dice que no es así, ella dice que no es así, y no dice que el revólver está guardado, donde la maleta, la maleta tiene dos compartimentos con un zeper para adelante, y esta maleta con un zeper para adelante abrido, y no está en el lock, y luego el zeper tiene un revólver, y después, ella dice que no es así, el revólver está guardado, ella va a detener, su amiga va a irmejar, su amiga está para arriba, y está ahora con el turismo en el arroba, y nunca mira con ningún tipo de arma, sin embargo, ahora cuando ella va a hacer un check de vídeo en el arroba, ahora no mira con la persona, más a entregar su maleta en el check-in de la compañía, y después de eso, otra persona viene con la maleta, con ella para pasar de la seguridad, y ella nota que tiene un arma de candela, que tiene un revólver dentro de ella. En el caso de aquí, esta tratamiento es diferente, porque la señora aquí, que está en el jefro de la escuela, que no tiene ningún antecedente judicial, pero que ya está con el pensionado en América, y esta tratamiento es diferente de la primera persona, donde la primera persona tiene permiso para su arma, y la persona aquí no tiene permiso. La señora también dice, para que el gobierno de Arroba buscan un arma de candela, que está de marca americana, un arma americana, si es más en su país, en su estado, que está alcanzado, por raya de compra un arma de candela, libremente, y para pedir permiso, y lo raya su permiso, pero que la mayoría de los americanos lo raya en el permiso, me controla y se lleva en la internet, y la verdad, una persona que está viviendo en Arkansas, para 144 dólares, le paga un permiso para tener un arma de candela, sin problema, seguramente, si no tiene antecedente judicial. Así que, en el caso, está un misterio, sobre la señora, que está entendiendo, de una arma que está viviendo, y particularmente, cuando llega dentro de su maleta. Bueno, mi cliente está muy preocupada, sobre que no está comprobado, de comportarse con este detenido, aquí no, para un arma de candela, con una sanada de gel. Lo que por más, eso es de estar, más que tú, persona, que guarda aquí en Arroba, con arma de candela, vamos a tener permiso, para un arma de candela. Si no tiene permiso, va a estar castigable. Es el castigo que yo voy a pedir, hoy en día, para un arma de candela, que si no tiene arma de candela, cubo, si no está viajando con él, si no tiene debo saco, si no tiene debo auto, por ejemplo, el castigo de ese, está mínimo un año. La señora, ahora que está aquí, está feliz, naturalmente, el castigo, tiene tipo de delito, en la cena. Abogado, le juega, por banal convencer, juez comisario, para que su cliente, vaya y te recasa, o vinilante. Pero, juez comisario, dicta, más que tú, otra persona, hará con arma, como te queda detenido. Teora Bocasso, bien delante. Y de otra noticia, ya Ransón, a otros están interesados, en Sacón, y o ativoz, boulevard, y en cada otro, por acudir, en el MFA Norte, para el setor de anoche, lo presenta el resultado, preliminar, de Environmental Impact Study, y es un social. hay un gobierno, que llama, el juez de prensa aquí, para notificar el pueblo, a la vez, invitar el pueblo también, para un, un, un meeting que nos va a tener, otro semana. Un meeting que, específicamente, es el proyecto, de Water Force Boulevard. Actualmente, el gobierno de la base, de la fase, de la última fase, que llama, Financial Close, así, para el proyecto, que por, va a tener, de la producción, y en la parte de ese, en la ONU, donde el reglamento, que nos va a producir, ASEA report, Environmental Social Impact Assessment. Y nos va a dar, un contratador de DEWE, para hacer, Environmental Impact Study, para el proyecto aquí, de Water Force Boulevard. Lo que me da quiere, está muy importante, de la generación, que nos va a tener, para, nos va a tener invitados, de los NGOs, y también personas, de los habitantes, cerca del proyecto aquí, para estar presentes, en la MFA Nord, para, entregarse, en preguntas, y en concern, para incluir, eso aquí, en el DNEA Assessment. Nosotros, como es aquí, el DNEA Assessment, acá va, entre otros, nos ha, en la ruta, acá va, y hay diferentes aspectos, pero me da quiere, que es importante, un requerimiento, de la DNEA Assessment, aquí está, para, atender, de los NGOs, y los habitantes, que tienen, que directamente, por afectar, para el proyecto aquí. que es un proyecto, para observar, investigar, y evaluar, todo el aspecto, de impacto social, que es el proyecto aquí, por ti, que es un proyecto, que es un proyecto, así grande, naturalmente, por mirar, y por tocar, positivamente, o negativamente, varios, gente o vivienda, que porten alrededor, del proyecto. Un aspecto, muy importante, cuando se evaluar, también, es la involucración, de la publicación, de la publicación, bajo el proyecto, y en general, como es aquí, nos informar, y si nos hayan oportunidades, para expresar una preocupación, y para la preocupación, que lo pueden manejar, como parte, y el management plan, y la mencionar, para mitigar, un parte, muy importante, del social impact study. La trayectoria, del proyecto, de la Universidad de Vox Boulevard, es la ciudad, de la rotonda, de la FCCA, si no se llama, la rotonda, de la Sina, la rotonda, de la Savana Blanca, y también, la dirección, norte, donde, también, pasa, arriba de la ex, de la Codemsa, para la boca, de la Aruba Airlines, y también, es la zona norte, y también, de la zona que, de la zona de San Barbola, de la Sierra Patricia, y también, es la dirección, de la Tanki Lander, y también, pasa, de la zona de la ciudad, y también, dirección, de la zona, y también, y también, pasa, la zona de la Puntón, en la ONU que va a ir a la proyecto de Le Mirage. Para seguir, se va a ir a Buxiri, en la ciudad, se va a cruzar la camina de Scotland Strat y se va a tener luz y tráfico de Guardian Group. Deu y de acuerdo a los turcos, es aquí la oportunidad de escuchar a todos los que interesan este proyecto aquí. Con D.O.A. tengo que invertir y renovar nuestra infraestructura que es muy conocida y la mayoría están de acuerdo con el trabajo, pero si viaja al comercio no tiene consideración ni participación en el proyecto. Es lo principal que tiene que ver que no tiene importancia de indicación que te muestra que, a pesar de que parece que la área será, pero que en realidad tu renegociación está abriendo. Nuestro papel de tu renegociación en Rondi Certified con él y Daily France. Bueno, me gustaría decir que, por supuesto, entiendo que el gobierno y la división publica necesitan hacer el trabajo que es necesario para tener la isla eficient en el sistema de plantación. Por supuesto, para nosotros es muy peligroso, porque cuando te drive frente al restaurante y eres un turista, piensas que este es un sitio de construcción y el restaurante está cerrado. Así que parte de nuestro negocio, que es los turistas que usan nuestras terras, para disfrutar el barco y la vista de la Bouchiri Beach, piensan que estamos cerrados, las personas no están fuera. Ellos no saben que el viento en Aruba explica a Venezuela, así que no hay agua, porque el viento mantiene el agua. Así que definitivamente hemos perdido el negocio, desde que la construcción está abierta. Pero me gustaría tomar la oportunidad de hacer un comentario con respecto a la falta de momentum de este Distrito Certificado Conhín de la Ciudad 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 de la Ciudad. Este es un productos en kilómetro en la Ciudad de 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 la Ciudad porque hay, por ejemplo, una mejor ubicación de supermercados, sin hacer nada de nombre. Ellos perdieron el momento porque esta calle en frente de nosotros es bloqueada por tener la oportunidad para las personas que drive en frente de nosotros de parar y de acceder, así que cuando drive, es demasiado tarde para volver, porque, ya sabes, no es tan glamouroso que necesariamente hay que ir allí. Así que la manera correcta de hacerlo es como lo hacen en los Estados Unidos. Tienes una línea medio en la que el tráfico de ambos lados puede parar y esperar para que el tráfico de tráfico tenga un descanso y luego pulga a la área comercial. Así que creo que si la autoridad de Aruba quiere asegurarse de que todos estos distritos contribuyen a tener una contribución de taxa porque están en negocio, que tienen que abrir esta área con un tráfico de acceso. Porque, por lo tanto, es muy difícil para las personas que pulgan y disfruten las negocios que están alrededor de mí. Y comerciantes, otro problema está con el comercio a reducir desde que pone la hierba de ron y estamos en contacto con muchas instituciones. Tenemos reuniones con ellos para discutir la importancia de los objetivos de desarrollo y, más importante, cómo localizar estos objetivos en Aruba. Eso significa cómo hacerlos relevantes a los pueblos de Aruba y qué son los iniciativos que podemos ayudar a apoyar a través de los diferentes agencias aquí en Aruba. Los gobiernos, los sectores, los sectores, los académicos y otras instituciones para ayudarles a movilizar y ejecutar proyectos y actividades que nos ayuden a alcanzar los objetivos de desarrollo en Aruba. El objetivo principal de esta visita es de discutir otras dimensiones de desarrollo con una gran énfasis en el trabajo social de desarrollo porque estamos especialmente interesados en aspectos de subjetivo y multidimensionales progresistas y otros tipos de indicadores que no necesariamente vienen de los indicadores tradicionales económicos como GDP per capita. Así que estamos mirando a las sinergias que podemos tener con diferentes instituciones para aportar nuestra experiencia, aportar nuestras recursos y llegar a una estrategia que nos permitirá compilar y analizar indicadores fuera de la norma. Lara Quiperi y Aster Gomez ambos trajando de la sección de Public Diplomacy y Foreign Policy como Junior Officer, y respectivamente Comunikación Estrategico y Proyecto de la Unión de la Unión explica la situación de Aruba para lo que está en meta aquí. la meta mundial es el desarrollo de la Unión de la Unión de las Naciones de un transcurso de más de diez años, de investigación, y después decidí que en el año pasado, en el año 2005, en septiembre, que también están presentes, pero también están firmando, como 195 países alrededor del mundo están de acuerdo con la decisión aquí para emitir un diálogo. Aquí también tenemos una indicación de 17 puntos, de 17 diferentes áreas, terrenos, con el trabajo de pobreza, con los partenarios, también el ambiente, la salud, el bienestar de la gente en su totalidad. Y la intención de empezar ahora aquí con varios países por hacer uso de metanán, por adoptanán y después adaptanán a la base de la misma prioridad. Mirando que nos iniciamos una temporada donde nos ayudan a unir su atención a Kairiba Aruba, a Trobe, ahora aquí en la agency de United Nations Development Program, después de que nos estábamos en la conferencia de la PTA de la PTA de la conferencia, donde nos ayudamos a decidir que nos quiera volver a Aruba, en un tiempo corto después de la conferencia, para un millón donde nos quiera explorar la posibilidad de futura colaboración. En el sentido de que nos tenemos una idea, que nos ayudamos a hacer un estudio de bienestar, en la PTA de 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 departamento, diferentes organizaciones de manera entre otro Aruba Tourism Authority Salubridad Consejeros, Directors por ejemplo Sociales Zaken Chief of Staff de Ministros de forma para un vista más completo de una Aruba su área de prioridad una nos enfocada en el esfuerzo en el futuro y una United Nations Development Program para asistir a Aruba en su desarrollo sostenible Enfermedad y Diabetes tiene atención del Parlamento mirando que maleza aquí está creciendo en Aruba Una delegación de AVPA se visita en IMSAM San Nicolás y su dependencia para si haya más información con IMSAM está atendiendo la situación aquí Están diferentes colegas que se unen los meses para asistir a la SAC y por eso con Diabetes está un maleza que está causando daño en la curva de la persona y está un maleza que durante el último año desde el año de 1980 para el año de 2014 por eso habrá cuatro viajes más que es alarmante y por eso hay consecuencias que la persona tiene que tener hasta ataques de corazón o stroke no tiene que idealizar la terapia de otra parte de la curva entonces quiere que sea algo que es importante que no se enfocó en la gente para que sea una forma de dominar la maldad crónica porque la maldad crónica está maldad durante el último año está mirando más y más en la Aruba y está aumentando el gasto de la SAC cada día nos tiene que tener esa prima para el motivo que no se tiene más y más maldad crónica entonces la visión mundialmente está para entrar juntos todo el país juntos todo el organización juntos todo el profesional juntos para lograr dominar la maldad aquí y ahora baja gasto entonces como te dominar entre otros comer saludable comer verduras frutas y otros comer vitamina en vez que no comer vet beber beber alcohol consumir alcohol huma entonces tenemos que tener un lifestyle más saludable y también mover más es difícil tener horas largas como no es un mes sin embargo es importante tener un poco de tiempo para poder mover y reparar durante el último año también más gente mover si vamos a la línea para cuánto gente a can atar gente grana y young entonces me quiero que aquí nos vaya en buena dirección sin embargo tenemos que llegar a dominar la maldad aquí y aquí tenemos que hacer unión con otro sostener otro y también en mentalidad rán 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 ránfiskolfen está un día orador donde expo labor que lo va a ríbe propósito de cada persona de mi vida aquí principalmente ríbe moralidad después después que hay como ingeniero así a conocer es pasión de mi vida y pasión de mi vida está para ayudar a gente para mi gente no nada más doce que sea y mensaje como que donan día 23 de april en renaissance está para Joel y trabajador y son que progresan en trabajo y donado y trabajador topa con su mes topa con su nicho topa con el propósito que Dios tiene en su vida ahora voy a hacer ser un hombre de una mujer con moralidad en place ahora la moralidad está en place todo lo que voy a hacer tiene claridad tiene unidad sostenible duradero moralidad de la cual nos sabe papel de no insistir que la neutral o neutralidad en asunto moral a me te convenci y me te prebaba y nos conoce líderes de su sorte pero es líderes de mundo es moral no es neutral es bizar que que es el pleco más caliente del infierno que existen es reservar para estar con un momento de crisis grande de inmoralidad que se coge para neutralidad no perder bien 10-23 bien jari bien yoro un poco y bien goza con esta salida como un genio de padrienta michelle brooks lota undia ore d'orda principal na expo labor dia 23 aprel benidero michelle está sumamente contenta di por formar parte di expo importante aquí I have the pleasure of being one of the speakers for expo labor 2016 which is scheduled to take place right here in Aruba on saturday april 23rd I am so thrilled that I have been invited to be part of expo labor being 16 it is going to be an awesome experience for everyone who comes and and I have the pleasure of speaking on the subject of how to build a career and not just a job I when I asked the coordinating team why they selected that particular topic for me they said well Michelle why not you right so I am one of those individuals who transitioned from being a director of a very luxurious organization in Aruba to now being self-employed for the last five years and so being an employer just having a job was not enough for me and so what I wanted was something that I could be passionate about and something that I could be excited about and so the subject of how to build a career and not just a job is one that fits perfectly with the person that I am but one that I know everyone should be excited to come and hear about so if you are planning to attend the Expo Labor 26 on April 23rd I hope that you take some time to come to my session where we will talk a lot more on this exciting topic we should be passionate about what we do we should use the driving force that's within us in order for us to get on that path that journey of purpose that is meant for each and every one of us so come come out be part of Expo Labor 2016 April 23rd is the date we're going to be at the Renaissance Convention Center and you don't want to miss it television Evidente, buen día en nuestra sección de deporte. 28 de mayo en el torneo internacional de taekwondo. El organizador del presente está en seguir promoviendo eventos grandes aquí, ya que varios países internacionales a inscribir caba para formar parte del campeonato de taekwondo. Estamos realizando el torneo internacional de taekwondo, es la edición número 17. Va a ser en Santa Cruz el 28 de mayo en el complejo deportivo Betico Cruz. Ya estamos esperando bastantes reacciones, tenemos bastante reacción de parte de internet, porque estamos promocionando desde el 5 de enero. Ya se ha bajado a más de 1800 veces el paquete de información. Está publicado en muchas páginas de taekwondo especializados, en Facebook, Oso, y en grupos de Facebook. Gracias a toda esa promoción, tenemos reacciones de varios países, ya al día de hoy ya han confirmado 6. Incluyendo, agregamos lo que es un poco de para taekwondo, que es el taekwondo para la gente con capacidades disminuidas. Va a venir una chica de Colombia a hacer una demostración con otra chica de Venezuela, tipo una demostración de competencia de para taekwondo en formas. La chica de colombiana, Yasmira, es dos veces campeona mundial, bicampeona mundial del PUNCE. Es una buena forma de mostrarle al pueblo de Aruba que el taekwondo es para todos. Tenemos formas, que es PUNCE, tenemos KURUGUI, que es pelea. Y en pelea, bueno, ya hay equipos de Venezuela, dos equipos de Venezuela, dos equipos de su línea, Martinica, San Martin, Estados Unidos, también tenemos, va a venir mejor de Puerto Rico. Tenemos varios países ya confirmados que van a venir, de total son 6, a este momento no me acuerdo. Inclusive en Nepal viene una persona a hacer formas. Esa persona de Nepal viene a ver cómo es el torneo para la próxima vez venir con un equipo más grande. Estamos muy contentos con eso, ya su visa fue aprobada y ahora está viendo si viene por Holanda o por Brasil. Después, bueno, estamos, como siempre lo digo, este no es un evento solamente de Taekwondo Academy, es de toda Aruba y de todo lo tenemos que hacer. Se benefician todas las escuelas de Aruba y también se beneficia Aruba por el turismo. Estamos, seguimos buscando sponsorship, todavía está abierta la parte de sponsorship. Cualquier persona que desea contribuir, ya sea privada o un comercio, no tiene que ser solamente dinero, puede ser algún servicio. Ese nos ponemos en contacto y le decimos qué es lo que vamos a necesitar y me pueden contactar en cualquier momento. La muchacha pimentel que clasificó para la Olimpiada, ¿qué significa para el deporte? Le da una fuerza, un empuje al crecimiento del Taekwondo de Aruba. Al estar expuesto al Taekwondo, al tener una persona que va al, ya clasificó para las Olimpiadas, eso hace que crece mucho más el Taekwondo. Hay que aprovechar ese empuje para promocionar el Taekwondo y es una persona que se da a dar entrevistas, es muy buena para promocionar el Taekwondo. Bueno, es un ejemplo para los chicos, para todos los que hacemos Taekwondo en Aruba, que se puede, se puede lograr algo así. Ahora ella está en Filipinas con parte de su equipo para ayudar en la clasificación que es en este fin de semana y después vuelve a Corea, a Corea del Sur a continuar su entrenamiento. Continuando con más noticias de deporte, Aruba Pony League Baseball está trabajando duro para formar el team para competir para la preselección de Aruba Regional Pony League. El representante de Pony Baseball explica con el training que está trabajando y con la selección a cada jugador. Bueno, está en el proceso de traer y selección para optar para comenzar con el team Aruba Champ de categoría 9-10. Esa es la primera selección que lo hago formar, después lo sigo en diferentes selecciones, para que es diferente edad también. Y si no se puede comenzar con el equipo, Aruba Champ, cual ahora aquí nos ha escogido 22 muchas, para formar parte de la preselección. Y después lo hago formar el equipo de Aruba Champ de categoría de Aruba Champ. Lo hago formar dos selecciones, cual es el equipo de Aruba Host. Por lo que es el equipo de Aruba, lo hago formar el equipo regional de Pony Baseball en la categoría de Mustang. Y durante el examen, nos vamos a representar Aruba con dos teams y para otros temas, lo formar lo cual es el equipo de Aruba Host. Y mucho más que lo hago preparar, es que dos lunes, tres lunes de Pony Baseball, para que se hagan un buen papel y también en la región de Pony, cual es el equipo de Aruba 5 y el equipo de Aruba. Para los dos años consecutivos, Aruba está el país host para la categoría de Mustang, cual es la edad de 9-10. Y también, para el primer año, nos lo hostamos en la categoría de Jesús Jesús 2, cual es la categoría de Pony Baseball. Y también, como país que está host en el campeonato, nos hace participar con dos teams y seleccionamos el equipo de Aruba Forma, también, próximamente. Y mucho más que participen en dos campeonatos que vamos a organizar para Pony, y dos campeonatos que vamos a tomar lugar en el lunes de Pony, y a base de la habilidad, la talento, la performance, nos vamos a elegir como mucho más que la categoría aquí. Entonces, hay diferentes teams que vamos a participar en el campeonato de Pony, y nos tenemos mucho más de diferentes áreas de la región de Aruba, para Pony está en el campeonato de la región de Aruba Forma, y nos vamos a participar en el campeonato de la región de Aruba Forma, para participar en el campeonato de Aruba Forma. ¡Epa! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete!